Ay, míralo, ya ha llegado, es que es más puntual, es un solete, es un solete, es de Navarrete, rima. Adelante por los sueños que nos quedan. Vamos para allá. Salón. Bueno, 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 lo que veo, lo que veo. Pues yo pensaba que era LED esto. Son halógenos. O sea, no halógeno. No halógenos. Viva el LED. Ah, sí, que se ha encantado mis hijos. Que bien actúas, que haces así como robot. Todo apuntado aquí en mi lista de Navarrete Rules. Voy a pillar, voy a pillar. Despacito. Pues Alphonsi, ven a ponerme a brillar en todo. ¿Por qué se me ha encendido la lucecita de Navarrete? Esos dos consejos, de momento, pero vamos. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. No, no. Que bien actúas. Y Alphonsi, podemos hacer un careoje un día con ellos. Despacito. Bueno, seguro que nos contratan. Vale, y entonces, ¿qué más? ¿He aprobado por ahora? Sí, de momento vamos bien. Ah, bien, bien. O sea, que de momento pagaríamos la comida a medias. Vale, 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 vale. Una cosa que sí te he de decir que me da mucha rabia. Ay, ay, ahora voy a pillar. Te voy a dar una pista, ¿vale? A ver. Tú no sabrás qué son los vampiros energéticos. ¿Me vas a contar una peli de miedo ahora? No, no me digas que no me sigues en el canal de Natus. Ah, los vampiros energéticos son... Sí, me ha pillado. No sé, no, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Te lo explico. Vale, los vampiros energéticos, por ejemplo, ¿ves aquí? Sí. Todos los mini aparatos electrodomésticos, cargadores, pequeño aparato electrodoméstico, los altavoces, o sea, todo aquello que está enchufado y que no utilizamos... Vampiros con V, ¿verdad? Vampiros con V. Lo sabía. Ah, sí, sí. Además tú, si ves todo, con un abuelo catedrático. Todos los vampiros están ahí chupándonos la energía. Vale. Entonces, si los desenchufas, ¿sabes cuánto llegas a ahorrar? ¿Cuánto? ¿Cuánto dirías? No lo sé. Va, te doy tres opciones. Un 2%. Más. Frío, frío. Pero, vale, ¿4%? Un poco más. Un 6%. Caliente, caliente. Un 6,5%. Un caliente, te quemas, te quemas. Un 7%. 7%. 7%. Solo una por hacer así, ¿eh? 7%. Enchufar, desenchufar, desenchufar, desenchufar. Y un consejo que te daría. ¿Sabes esas regletitas que tienen un pilotito aquí de color rojo? Sí, sí, sí. Fenomenal. Porque si le das a esto con el pie. Esa que no tengo aquí. Vale. Pues yo como corro, me doy un poco las rodillas. En casa le doy con el pie, le doy un puntapié. Ensucio la pared un poco, pero pum. Vale. Vale. Entonces, siempre que puedas y tienes cargadores con el pilotito de color rojo y mata a los vampiros. Qué buena idea. Y eso lo notas en la factura. Oye, pues en las películas no los matan así a los vampiros. Pero es que yo me voy a hacer actor de películas con matan a los vampiros, Nuria. Nos sentamos un poquito. Oye, Nuria, que me quedé descansado. Es que tengo que descansar porque me metes tanta gaña. Nuria, he hecho yo mis pasos del día solo visitando tu casa. Una cosa que quería preguntar. Dime. La factura. Sí. Ya hemos visto los consejos. Sí. Ahora vamos a hablar de números. Ah, pues espérate que la tengo aquí en el móvil. Sí, espérate que la busco. Sí. Además, yo ahora también me la descargo y veo. No, es que si lo tengo en papel, a ver, me lío. Perfecto. Lo tengo todo ahí. Ya lo veo. Vale, pues bueno, aquí una cosa, o sea, lo más importante de la factura, que todos desconocemos porque no nos lo miramos, es la potencia contratada, ¿vale? Apúntatelo en la libreta. Potencia contratada. Potencia. Yo no sé cuál es la que tengo contratada. ¿Lo ponen la factura? A todos nos pasa igual. Lo ponen la factura. Ahora te la explicaré. Entonces, lo más importante es saber si la potencia que tienes contratada es suficiente. ¿Y cuál sería la potencia que debería tener yo contratada? Pues muy buena pregunta. Normalmente un hogar medio, 4,6, tienes más que suficiente. 4,6, ¿eh? Vale. Y ese dato lo ves en la factura. Ah, vale. O sea, ves el dato de potencia contratada, ves tu consumo y luego hay una cosa muy importante, una palabreja extraña, para que te acuerdes, que es la estacionalidad. Estacio, 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 es facilita, estacionalidad. Tú vas viendo con unas grafiquitas súper chulas, ves que están aquí las gráficas, si sube o baja tu consumo. Ah, claro. Por eso en verano ponemos el aire acondicionado y ves que la gráfica sube. O te has ido de vacaciones, entonces ahí no has consumido, bueno, los vampiros, si no los he desconectado, sí, claro. Correcto, pues ya está. Vale, vale, vale. 4,6 y a partir de ahí vigilan la factura. Vale, perfecto. Y aquella gente que dice, he encendido la tostadora, la lavadora, el aire acondicionado y he cargado la aspiradora y los plomos se me han caído. ¿Qué pasa si lo pones todo a la vez? Necesitas más potencia contratada. Lo suyo es equilibrar los consumos, igual que las comidas. En lugar de comer todo en una sola sentada, desayunas, comes y mediadas y cenas y ya está. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Y a bajar la potencia. Vale, esto de la estacionalidad, palabrita, esto es lo que querías, era presumir de lo bien que sabes hablar. Esto me ha interesado mucho, 4,6, perfecto. Oye, yo me lo he apuntado todo, 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 todo y yo te voy a decir que el próximo día que vengas me hagas un examen. Bueno, yo estaría encantado, pero además te felicito porque eres súper aplicadicito. ¡Qué felicito! ¡Qué te actúas! Oye, Navarrete, qué guay, me ha encantado todo esto que me has enseñado. A mí ha sido un placer, de verdad. De verdad, gracias, qué guay. Súper a gusto en tu casa y además lo hacéis muy bien. Oye, Navarrete, he aprendido un montón de cosas contigo. Pues anda que yo, y además creo que he mejorado mi baile. Pues de mí no va a ser, porque se me da fatal bailar. Me voy a estudiar todo esto para que el próximo día me hagas el examen. Venga. ¿Quedamos un día para correr? Perfecto, cuando quieras. Me haces de liebre. Y entonces me vas explicando... No, yo, correr y hablar no puedo. No, pero sobre todo lo del control del... Ah, vale, pero sin correr, ¿eh? Sin correr. Vale, muchísimas gracias. A ti. Oye, un placer, de verdad. Hasta otra, Nuria. Hasta la próxima. Y tú, un placer. Hasta la próxima, chao. Me voy a desenchufar vampiros energéticos, que si no, se me cae el pelo. Hasta la próxima.